Autos y camionetas, presentando al automata. Disculpen, ese es automata. ¿Alguien quiere helado? ¡El heladero! ¡Te voy a poner helado! Disculpe, señor. ¿Qué? ¿Me da un helado doble con aceite, por favor? Sí, claro. Es un helado muy popular. ¡Uno, dos, tres! ¡El ganador! ¡Eso es dejar a un contrincante de helado! ¡Dame veinte, soldado! ¡Te voy a dar tres! ¡Uno, dos, tres! ¡El ganador! ¡El Rastakari tiene al automata en su llave patentada! ¡Soy el mejor de todos más! ¡Uno, dos, tres! ¡El ganador! ¡Tienes el mejor de todos! ¡Tú eres el mejor! ¡El Dr. Malón! ¡Tu siguiente parada en el hospital! ¡Tranquilo, te llevaré unas flores. ¡Uy, esto sí que dolió! ¡Y espera que le llegue la cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡El concretador lo tiene acorralado! ¡Abre la boca grande! ¡Cuando quiera! ¡Ay, un baño de su propio concreto! ¡A eso le digo yo ser un poco... ¡Cuadrado! ¡Uno, dos, tres! ¡A un automata! ¡Yoohoo!